Con un clave el grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vereda que lleva hasta el río Iván Antonio Vargas Heredia, el gitano Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé No se puede dejar escapar a Andrés Y de tu boca el clavel y de tu boca el clavel De Puente Genia Lucena de los Avena Mejí De Puente Genia Lucena de los Avena Mejí La mosita de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Andrés! Admiración, admiración No me lo puedo creer, Dios mío Admiración de la grande Ay, no llores Si el abuelo es un grande y siempre lo será Y siempre lo ha sido Dios mío, cuánto tiempo Madre mía, madre mía Por favor No está, a ver si me lo siento, ¿verdad? Perdón, amor Pero hay un aplauso enorme porque Bueno No pasa nada, no pasa nada Para mí esta experiencia Tenía, tiene una importancia Muy especial Porque yo empecé mi vida En la radio Cantando en un concurso De cantantes noveles en Almería Y bueno, cuando estoy Todavía no, pero falta poco Para llegar al epílogo Pues qué bien Volver a un concurso de cantantes No tan noveles La voz senior Y especialmente qué bien Estar aquí dándole la mano A Pili A la coreana Él me presentó a mí Siendo yo, pues, como Pili Sánchez En el programa que tenía Quédate con la copla La de las primeras personas Y me trató con un cariño Y le tengo tanto cariño Que ha sido una sorpresa enorme Querido Andrés Caparró No, perdonad No darnos la vuelta Pero vamos Hemos disfrutado de tu interpretación Vamos, preciosa Pero no te disculpes Que digo Repito lo que he dicho antes Que con esto basta Claro, esto es un regalo Y con la percepción extrasensorial Si queréis Porque este es el plató En el que yo hice Junto a Isabel Gemio Sorpresa, sorpresa Fíjate Así que Volver a Atena 3 Televisión Aunque sea De una manera tan fugaz Pues ya me confieso Un millón de gracias Porque ha demostradísimo Peda Que tiene una gran voz Gracias a vosotros Gracias Gracias Andrés Me encanta verte Gracias Gracias Es incapaz de Siquiera tan siquiera hablar Porque hoy Yo me he quedado sin palabras Para poder explicar Lo que acaba de pasar aquí Quiero que sepas Que la huella Es latente Y será para siempre Y que lo que para ti es fugaz Para mí será eterno Te agradezco mucho Tu humor Tu educación Y tu estadio Gracias Y perdona Perdona nuestra ignorancia Muchas gracias Don Andrés He hito el sombrero Y pido, pido disculpas humildemente Selección maestra Disculpa